...de esta caja de herramientas para la administración de proyectos de carbono azul. Vamos a dar un ejemplo para aprender de cómo carbono azul se inserta dentro de temas de políticas de cambio climático. Esta caja de herramientas está diseñada para proveer información y recursos para personas interesadas en trabajo relacionado con carbono azul. Esta caja de herramientas provee información en áreas como ciencia del carbono azul, finanzas, política y creación de capacidades locales. Ahora vaya al URL que el administrador de este sitio le ha provisto. Este le llevará al Google Drive. Aquí deberá acceder con el nombre de usuario y contraseña que se le suministró. Haga clic en el segundo folder, Blue Carbon Toolkit. Vaya a la parte inferior de esta página y encontrará el icono verde y blanco nombrado Toolkit. Este le llevará al formato de celdas. ¿Cómo temas de carbono azul se acomodan dentro de temáticas como política en cambio climático? Hay varias maneras como puede organizar su búsqueda para recursos enfocados en política. Usted podría digitar la palabra política o en inglés Policy, en el campo de palabras claves o en inglés Keywords. Aquí podría filtrar desplazándose a la columna Audience y seleccionar la opción Policy Maker. Puede bien digitar estas palabras o desplazarse de arriba a abajo. Otro método de búsqueda es utilizar la función de búsqueda o comando F y podrá enfocarse en leer algunos de los resúmenes para aquellos recursos que pueden resultar más interesantes para usted. Puedes seleccionar, por ejemplo, en la columna de región la opción World. Si quisiera buscar aquellos recursos enfocados en política internacional, desplácese hacia la columna de resúmenes y utilice comando F para buscar palabras claves o Keywords, tales como Política, Diseñadores de Política, NAMAS, Red, etc. También, si usted desea, puede buscar políticas específicas a un lugar. Podrá filtrar entonces por país. Supongamos que usted no necesariamente esté interesado en un artículo de revista. Usted podría entonces filtrar por cualquier otra opción diferente al Journal Articles, dentro de las opciones de la columna Tipo de Publicación o en inglés Publication Type. Ahora usted puede hacer clic sobre el recurso de su preferencia dirigiéndose al hipervínculo. Este lo llevará al documento de libre acceso que esté almacenado en el Drive. Después que usted ha hecho esta búsqueda, podrá tratar de investigar más sobre el recurso, en particular haciendo uso de la función búsqueda. Gracias por ver este tutorial y esperamos que haya sido de utilidad. Por favor, contacte al administrador de este sitio si tiene preguntas adicionales. Gracias. 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 Gracias.